Tengo que ser Tengo un buen de ganas de otro juego de Pokémon Me pregunto si valdrá la pena comprar Pokémon Let's Go Eevee o Pikachu para Nintendo Switch Lo investigaré en mi página favorita de videojuegos, Xenomenoide ¿Qué demonios? ¿No están las netas de Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee? Esto no puede quedar así Mandaré un correo ahora mismo a Xenomenoide para que esto no quede impune Querido Xenomenoide, ¿dónde están las netas de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee? Ustedes son mi fuente de inspiración y mi principal para ver si los juegos valen la pena o no Así que quisiera que hicieran algo al respecto a Zafucking Apple Con amor, su más devoto fan... Carlos Rivera, sí, Carlos Rivera Eso llamará su atención Bienvenidos amigos Con ustedes, Izaki Saías Hoy nos llegó un correo del fan número uno de Xenomenoide Ciudadano Promedio El cual nos ha solicitado de manera muy encarecida que hagamos las netas de un juego que está viendo si comprarse o no Un juego que nos lleva a la infancia y la reconstruye Haciendo que olvidemos lo que era pelear y cazar Pokémon Para pasar a solo cazarlos de manera pacífica Haciendo tratos con ellos y solamente ganando su amor Si ellos están interesados en venir con nosotros y unirse a nuestro equipo Esto es Xenomenoide Por Xenomenoide presentando un juego que nos hará lanzar nuestros controles a la tele En la frustración del intento de atraparlos a todos Pokémon Let's Go, Pikachu e Ibi Adelante, por favor Pero Isaac, no es ningún ciudadano promedio Es Carlos Rivera, Simba y el Chayanne de las mamás de la modernidad Uff, te estoy sudando Así es Isaac, es tiempo de hablar del nuevo ¿Qué? 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 ¿Qué no es nuevo? Más de dos años que salió ¡Ah, la bestia! ¿El remake de Pokémon Pikachu? ¡Utad! Yo todavía mojaba la cama cuando salió esa cosa Ok, ok, va de nuevo Pokémon Let's Go, Pikachu e Ibi Es el tercer remake de la franquicia Ahora para Nintendo Switch El cual decide combinar lo mejor de dos mundos El mundo clásico, hoy en donde todos conocemos a los Pokémon Y el mundo de los celulares con Pokémon GO ¡Hurra! Let's Go como buen remake se mantiene en la región Kanto Pero solo contiene los primeros 151 Pokémon originales Con solo dos Pokémon nuevos que se obtienen gracias al juego de celular También incluye la versión Mega de los Pokémon Claro, solo de los que salen en el juego Lo cual es un toque bastante cool, así como las formas a Lola De modo que es un remake aceptando todas las nuevas reglas Que ha ido acumulando la franquicia con el paso de los años La historia es la misma que hace 20 años Tenemos que conseguir 8 medallas y vencer al equipo Rock Mientras nos enfrentamos a nuestros rivales Para por fin vencer la liga Pokémon Solo que ahora no seremos Red Seremos un chamaquito o chamaquita genéricos Que tendremos la oportunidad de enfrentarnos con el paso del tiempo A Blue y Red, los verdaderos héroes de la infancia También saldrán Jessie, James y Meowd, así es Así como también la sorpresa de la inclusión de Green La chica que fungía como la contraparte de Red Para las ediciones Leaf Green y Fire Red de Pokémon Para la Game Boy Advance El gran cambio de la franquicia viene en el gameplay Pues aunque tendremos todo lo que caracteriza a la franquicia Como las peleas, el atrapar Pokémones Los gimnasios, los villanos y las evoluciones y todo Habrá muchos cambios a la fórmula El primer cambio que notamos es que para atrapar Pokémon Ya no pelearemos con ninguno Sino que lanzaremos la Pokébola al puro estilo de Pokémon GO Esperando a que alguno de ellos pueda ver nuestros sentimientos Y se anime a unirse a nuestro equipo O termine acabándose sus Pokébolas Porque nomás no quiere vernos la cara Podremos darles algunas vallas para atraparlos más fácil Pero ya no les partiremos su cara antes de decirles Hey, ¿quieres ser mi amigo? Para esto usaremos ya sea un botón Aburrido Nuestros Joy-Con con control de movimiento en el Switch O el control especial en forma de Pokébola diseñado para este juego Uff, qué belleza Eso sí, algo bueno que podremos es ver qué Pokémon nos saldrá Pues aparecerán caminando en la naturaleza También será más fácil esquivarlos en cuevas y en el mar Lo cual nos encanta porque era una molestia ir caminando Y que salieran a cada rato esa bola de Zubats Ah, Caterpie, Geodude y toda esa plaga que hay en el pasto O hierba alta Al atraparlos nuestros Pokémon recibirán experiencia Dependiendo la técnica y forma de atraparlos En este juego no necesitaremos ni ir a una PC para cambiar nuestro equipo O ver qué Pokémon hemos atrapado Podemos hacer todo esto en el momento Y podremos eliminar a los Pokémon que se repitan demasiadas veces Convirtiéndolos en dulces que le darán buenos puntos de experiencia a nuestros Pokémon Así es, golpearlos para atraparlos está mal Pero atraparlos para hacerlos dulces, eso sí está correcto Gracias Nintendo Este también es el primer Pokémon que podremos jugar de manera cooperativa Donde el segundo jugador podrá ayudarnos a atrapar Pokémon O a luchar contra los entrenadores o líderes de gimnasio Volviendo el juego una masacre mientras vemos como el pobre Pokémon enemigo Es buleado y pisoteado por dos Pokémon al mismo tiempo ¿Qué les estamos enseñando a las generaciones de hoy? Que nadie piensa en los niños Dependiendo la versión que elijamos Tendremos de compañero de por vida a Pikachu o Eevee Los cuales no podrán evolucionar Pero podrán aprender técnicas súper locochonas Además de ser capaces de ser vestidos como marinerito Ay qué bonito También podrá acompañarnos otro Pokémon que queramos del equipo Y habrá ciertos Pokémon que podremos montar Como Charizard que nos ayudará a volar por todo el mapa Otras mecánicas clásicas como hacer huevos Pokémon La bicicleta y que se haga de noche En el juego no estarán presentes Tampoco estarán presentes los clásicos HMs Como volar, fuerza, surf y cortar Pero nuestros compañeros Eevee y Pikachu Tendrán la habilidad única para hacer estas cosas Como unas auténticas navajas suizas Ya sea sacando globos de la nada O una tablita de surf Por último hay que hablar de la conectividad con Pokémon Go En este juego se nos permitirá pasarnos Pokémon Del juego del celular Pokémon Go Solo que de la primera generación y sus respectivas formas a Lola Una vez pasados podremos ir al Go Park Que antes era la zona Safari Y ahí atraparlos de nuevo en Let's Go Haciendo más fácil capturarlos a todos y tener muchos Shinies Esquivel, tenemos un mensaje de voz de Carlos Rivera ¿Te acuerdas? En el mail ¿Qué? A ver ponlo al aire Será gran material para el video Ay, este... Bueno, no creo Pero bueno, es tu... Estupendo Probando, probando Hola, hola, hola Hola amigos de Zenomenoide ¿Cómo están? Aquí Carlos Rivera Este... Solo para decirles que no es cierto Yo nunca les mando un correo No sé quién diablos son Así que agradecería mucho que dejaran de mencionarme Como su fan número uno en los medios Y bueno, aprecio mucho lo que están haciendo con este video y todo Pero sí, por favor, bájenle, ¿no? O sea, no me vuelvan a contactar Los quiero, bueno, no No sé ni quiénes son Pero les daré una checa de su página Nunca Este... Bye Y por favor, chequen mi nuevo álbum Besos con odio Este... Carlos Rivera de nuevo Bye Bye Te dije que no lo pusieras Bueno, eso fue decepcionante A veces se gana A veces se pierde Hoy perdimos Como sea Let's Go Pikachu Baby Es un juego creado por los nuevos jugadores de Pokémon Bueno, no por ellos Sino para ellos Sin tanto estarse clavando con stats para las peleas competitivas en el juego Todo muy amigable y hecho para los pequeños y nuevos fans Muchas mecánicas establecidas en Pokémon desaparecen Y muchas se actualizan a la franquicia Y las vemos implementadas y mejoradas en el último juego que salió Pokémon Sword and Shield Sin duda, es un juego que vale mucho la pena Pero que te llega a frustrar con todos los controles de movimiento O si la palanquita de tu Joy-Con sufre de ese maldito Joy-Con Drift Lo cual hará imposible muchas de las mecánicas que el juego plantea Y llegarás a sentir nostalgia de pelear para atrapar Pokémon En Xenomenoide les decimos Comprenlo o no Ya saben que nos vale Pero por favor No nos manden más correos haciéndose pasar por gente famosa Solo romperá nuestro frágil y tierno corazón Ya se pasaron Yo sí soy enfante Carlos Rivera Funcionó